Hola, soy Cristian, tu veterinario virtual. Hoy por suerte hay algunos alimentos que nos sirven de medicación para algunas patologías. Por ejemplo, si tenemos alguna mascota que tiene el hígado sensible o dañado por alguna enfermedad, hay alimentos que nos ayudan a hacer un tratamiento. Lo mismo pasa con el tema de los riñones o si son alérgicos de piel. Ahí por suerte los alimentos actúan como si fuese un medicamento. Consultale a tu veterinario si tu perro tiene alguna molestia o algún inconveniente, qué alimento es el mejor para él. Si te queda alguna duda sobre este tema o algún otro, consultalo aquí mismo.